Men, tú has tenido un día, como que todo te sale súper bien. Hoy me encontré el tanque del carro full, dinero en los dos bolsillos y un carro público medio paso. Y oye, Eta, lo más increíble de hoy es que me regalaron un móvil Claro Kit, con internet gratis por un mes. ¿Cómo así? Y con veinticinco gigas de almacenamiento con Claro Drive gratis para que suba y guarde lo que yo quiera. ¿Qué? Espérate, en serio. Claro Kit, así de increíble. Ven por el tuyo desde mil novecientos noventa y cinco pesos, porque en Claro estamos para ti.